de la mañana y puntualmente desde el sector de Sarabanda. Aquí es conocido como Barrio El Pito, Colonia El Pito. Aquí los miembros del Cuerpo de Bomberos que se encuentran en esta zona van a permanecer en el punto. ¿Por qué? Porque hay una posible reinición de fuego en la zona. Como ustedes pueden ver, tienen que comenzar a chapear. Aquí hay viviendas. A este punto mostremos, Alexis, por favor. Archie, mostremos ahí. Hay viviendas. Aquí los bomberos están haciendo ronda porque el fuego... Mire, y le voy a decir algo, te voy a decir algo de aquí. Aquí hay reinición de fuego. ¿Por qué? Porque hay de repente el aire cambia de curso. Véngase para acá, Capitán Sergio Madrid. Desde las 2 y media de la madrugada llegamos ya prácticamente a las 7 y 15. Siguen en la zona ustedes. La maleza sigue tomando fuego. Es correcto, Francisco. Otro sector de la comuna en este aspecto, en la municipalidad de lo que es Santa Lucía, sector Sarabanda. Este incendio forestal ya llevamos aproximadamente 5 horas laborando. Más de 3 hectáreas de bosque que se está quemando aquí. Y como puede ver, es un bosque mixto también. Árboles de roble y también de pino son los que están siendo prestos de las llamas. Y ese es el problema en el cual, pues, hemos tenido la dificultad. El terreno es cabroso totalmente y las reiniciones que se están dando en cada momento. Ahora, Capitán Sergio Madrid, ¿qué están haciendo los bomberos en esta zona? Porque, vente para acá, Alexis, porque aquí vamos a mostrar tal cual está sucediendo. Los bomberos no se van a ir de aquí hasta el mediodía de ser posible. Porque, mire, troncos, roble, el pasto, cómo arde. Mire, el pirómano, quiero que escuche el pirómano, el daño que hace. Oiga esto. Así se quema el bosque, Capitán Sergio Madrid. No, es correcto. Usted lo ha dicho y lo está viviendo en vivo, como decimos. Este es un pequeño fuego de que con una radiación aproximadamente de unos 10 minutos, y ahorita que está calentando el sol, este incendio puede seguir creciendo. Como le digo, nosotros estamos implementando lo que son las rondas y las líneas de control para evitar la propagación y que una chispa... Quiero, mire, y quiero, mostremos arriba, Alexis, vecinos caminando por la zona porque están preocupados. Aquí hay viviendas, Capitán. Claro que sí. La protección aquí es la vida humana y las viviendas también. Por eso nosotros no nos vamos de este lugar hasta que quede totalmente extinguido. Como le digo, son tres hectáreas, pero estas tres hectáreas las tenemos cubiertas en varias partes con los bomberos. Mostremos arriba, Alexis, porque ahora vienen hacia abajo los miembros del cuerpo de bomberos. Esta es la estación 2, Capitán. Sí, correcto. Estación 2 de Colonia Kennedy y la estación 6 del Chimbo. Mire, ahí está dando indicaciones el bombero. Ahí arriba es que el que sabe, sabe. Ustedes son los únicos que saben cómo está la situación aquí. No, así es, Francisco. Esa línea de control para evitar que el fuego propague a la otra sector y que pueda propagarse a una de las viviendas cercanas de las que están más prontas. Ahora, Capitán Sergio Madrid, a mí me gustaría, mire, y la gente va a decir, un cafecito, un bote con agua de los vecinos acá, traerles a ustedes. Están desde las 2 de la mañana y no se van a ir hasta el mediodía, Capitán Sergio Madrid. Bueno, Francisco, hay personas muy amables. Una persona ya salió y nos regaló una taza de café, pero como a eso de las 5 de la mañana. Ya ahorita, a esta hora, pues sí, sería necesario nuevamente recargar las pilas. Así es, como ustedes dicen, el cargador de batería. Así es, una carga de batería. Bueno, Capitán, Capitán, vamos a mostrar a Alexis hacia abajo. Mire, esto es lo que quiero mostrar acá. Esos troncos, ustedes van a bajar, Capitán Sergio Madrid, a apagarlos porque si este tronco se va rodando hacia abajo, se reinicia el fuego. Ah, es correcto. Los troncones o las chispas son lo que nosotros controlamos con nuestro equipo, que son las bombas mochila, para evitar esa propagación que usted me está mencionando. Y así lo vamos a mostrar. Así es, es correcto. El bombero ahorita está efectuando lo que es una limpieza para que este tronco quede libre. Recordemos de que ese árbol de pino y tiene resina. Así es, vamos. Así es, mire, vamos a movernos para acá porque, me dice Alexis, que la cámara se puede nublar también, mire cómo viene Alexis. Como puede ver, ahí ya hay sofocación, pero nos está costando un poco por la resina que emana el pino. Pero así, así es como se genera el fuego, porque muchas veces lo dejamos de salir de control y evitamos este tipo de situaciones, pero ya con ayuda de agua y con estas herramientas que tenemos aquí, pues se apaga el incendio. Y quiero mostrar acá, mire, Capitán Sergio Madrid. Estos son botellas de refresco. Esto se convierte, mire, en combustible. Hay bastante botella de refresco, mire. Esto se convierte en combustible. Y lo que hace es... Mire. Agua, va a saber qué es eso. Es correcto. Bueno, esa es la falta de cultura en nuestra sociedad, que donde nosotros utilizamos bolsas plásticas o plástico en general, lo tiramos donde sea. Y es el llamado oportuno a las personas. Puede que busquen un lugar específicamente donde almacenar la basura para evitar esto, porque este tipo de material es el que genera más producción de combustión en un incendio forestal también. Mire la distancia, mira, Jackie, la distancia que hay. Y aquí es donde se aplauden los miembros del Cuerpo de Bomberos. Por eso yo lo decía. Un cafecito, una tacita de café. Mire la distancia que hay de estas viviendas. A eso de las 3 de la madrugada, ¿aquí no se miraba de humo, Capitán Sergio Maduro? No se miraba de humo y también de llama, porque aquí estaba totalmente en llama. Gracias a Dios que utilizamos, como le digo, esta línea de defensa y de control para evitar que se propagara este incendio a estas casas aledañas y que no se fueran a quemar sus vehículos y también que estuvimos a punto de decirles que evacuaran. Pero llegó un momento donde realmente no fue necesario, pero sí dijimos que había personas de la tercera edad o niños para evitar problemas respiratorios. Pero gracias a Dios que no hubo necesidad de hacerlo. En el escuadrón que ustedes andan, andan aproximadamente 15 bomberos. Van a permanecer en la zona, Capitán Sergio Madrid, porque irse ustedes de acá hasta la estación 2 de la Kennedy, regresar si hay una reinición, mejor esperar hasta que quede tranquilo todo. Es correcto, esto hasta que quede liquidado totalmente, así le llamamos nosotros, una liquidación total para evitar que con el calentamiento del sol, ahorita que está amaneciendo nuevamente, pueda generar una chispa y esta pueda volar con los vientos que están haciendo y generar más grande este incendio. Mejor no permanecemos aquí hasta que quede liquidado el incendio totalmente y evitar nuevamente venir y hacer otro gasto innecesario desde Tegucigalpa hasta este sector. Esa es otra situación, que en los últimos días hemos tenido problemas porque la mayoría de incendios se han focalizado en la salida de Tegucigalpa. Bueno, vamos a ir finalizando el contacto a esta hora de la mañana porque van hacia la parte de abajo, esta cuadrilla, este escuadrón del cuerpo de bomberos, van a seguir así ya aquí supervisando. Mire, otro de los bomberos en un punto estratégico, perdón, se pone ahí porque ustedes se van ubicando, porque en el momento que se logra ver reinición Capitán Sergio Madrid, van y apagan de inmediato. Sí, son técnicas de control de incendios forestales, ellos son vigías, ellos están ahí latentes, que si un pequeño fuego se da origen, llama al otro grupo para que lleguemos con las herramientas a controlarlo y evitar que se propague el fuego. Bueno, y vamos a ir cerrando, Alexis, 20 para acá, porque veo que los dos de los miembros del cuerpo de bomberos se metieron por esta zona y van a bajar. Hay que tener cuidado, ahí se oyen unos perros bastantes fuertes que están ladrando ahí. Mire, ahí van hacia la parte de abajo. Alexis, mostremos desde acá. Ahí se está propagando. Ahí se está propagando. Sí, vamos a ver, y aquí vamos a mostrar al estilo de los noticieros hoy mismo. Vamos a mostrar acá, a entrar acá, hay una construcción y mostrar porque este combustible que es la misma hoja del pino o la flor de pino hace que se levante. Capitán, así es, ellos se dieron cuenta, les avisaron que aquí se estaba reiniciando, llegan de inmediato para que no se pasen. Es correcto, mire, a escasos metros de la vivienda, aunque es una vivienda de material, pero está todo lo que es el residuo, el material combustible, la hoja de pino. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es la pequeña ronda evitando de que este fuego pueda propagarse con esta temperatura y pueda dar inición aquí y estas personas pues podrían perder todo. Bueno, y muy cerca también se logra ver cables del tendido eléctrico, postes de madera que si ustedes no están a tiempo se queman. Es correcto, y el problema es quedarían sin energía. Otra cosa preocupante aquí, chicos, es que en horas de la mañana nosotros logramos ver algún tipo de fauna recurrente de este lugar. Gracias a Dios que salieron corriendo y no sufrieron algún tipo de daño como quemadura, pero sí habían como huatusas y logramos ver, creo que era un gatito de monte, era un gato de monte el que nosotros logramos ver y algunos conejos. Imagínense, los niños del futuro no van a lograr ver esta huatusa. Yo le pregunto, hay aquí redondo, una huatusa ni sabe que es una huatiza. Sí, lastimosamente pues, pero el animalito salió con bien, pero va a tener que buscar otro hábitat. El problema es que tal vez tiene sus crías en alguna de las madrigueras por aquí y tiene que volver hasta que ya baje el humo o el fuego y que los pequeños de estos animales pues no hayan sufrido algún daño. Capitán Sergio Madrid, bueno, vamos a seguir, vamos a permanecer un momento con ustedes también, porque están desde las dos de la mañana, ya que van a continuar acá, porque mire, ahí hay una, ¿cómo se reinicia? mire Alexis, ahí está, mire, el viento sopla, se reinicia rápidamente y es donde los bomberos van como al gato y al ratón, están en aquel movimiento evitando una llamita como esta, si los bomberos ya aquí se van de aquí, con el tráfico que hay de aquí a Teucigalpa, al llegar nuevamente los llaman a los vecinos y dicen, mire, aquí está reiniciando, mire, ahí está, van a apagarlo, por eso es que se van a quedar aquí hasta las 12 del mediodía aproximadamente, ¿verdad? Así es, chico, esto hasta que quede totalmente liquidado, nosotros nos retiramos, recordémosle a la población que nosotros estamos haciendo totalmente, lo humanamente posible por controlar tanto los incendios forestales que están en la zona de amortiguamiento de la Tigra, aquí en este sector de Sarabanda y en cualquier otro punto donde se suscite una emergencia, los bomberos estamos presentes 24-7 con disciplina, honor y abnegación. Bueno, cerramos aquí con el capitán Sergio Madrid, Archie, porque vamos a movernos a otros puntos tratando de llegar más adelante, Jackie, te informo sobre el tráfico que hay para Tegucía, el capitán Sergio Madrid, así se trabaja, gracias, los bomberos, disciplina, honor y abnegación, así es, la trilogía, claro que sí. Gracias, con estas imágenes Jackie, si no tienes alguna consulta o si quieres ahí buscar en internet la guatusa para que las conozcas con estas imágenes de la labor del cuerpo de bomberos estación 2 y estación 6 trabajando desde las 2 de la mañana y fijo, se van a eso de las 12 del mediodía.